Buenos días y bienvenidos a Metosqueadas, el tiempo en pistas, un programa iniciativa de esquiadas.com para todos los apasionados de la nieve y la esquí. Ya saben cómo, cada jueves, bueno hoy no es jueves, hoy es miércoles porque estamos delante de las fiestas de Semana Santa y hemos avanzado un día las predicciones, pues os traemos la predicción del tiempo. Por cierto, hoy último programa de esta temporada con un mensaje final que les va a gustar. Pero bueno, no avancemos a noticias porque tenemos hoy muchas cosas que comentar delante de la perturbación que está provocando, que va a provocar un temporal de levante. Veamos primero de todo los mapas isobáricos, vamos al grano, los mapas isobáricos para los próximos días. Esto es hoy miércoles, aquí tenemos la perturbación, la península ibérica, se va dirigiendo hacia el sur y qué pasa con estas situaciones. Aquí la tenemos, la bolsa de aire frío con las bajas presiones y un flujo de vientos de levante, un temporal de levante de primera categoría y que va a afectar a muchas regiones de España y también con nevadas en cuantas altas. Pero atención, ahora lo explicaremos. Aquí lo tenemos, sobre todo en la mitad sur de la península ibérica. Antes de continuar ya con los simbolitos, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar, conectamos con un par de webcams en directo. Por ejemplo, la de Gran Valida. Aquí la tienen. Tienen de 40 a 100 centímetros de nieve, 190 de 210 kilómetros esquiables, 112 de 129 pistas abiertas y nieve primavera. Y ahora nos vamos a una de las pistas de esquí que es noticia y será noticia. Ha sido noticia por las grandes nevadas de hace 10 días aproximadamente o 15 días y por las que van a caer los próximos días también. Sierra Nevada de 40 a 300 centímetros, 100 de 110 kilómetros esquiables, 114 de 131 pistas abiertas y nieve primavera. Atención los próximos días en Sierra Nevada. Ahora lo vamos a explicar. Vamos a ver el mapa del tiempo, los mapas de simbolitos previstos para mañana jueves ya festivo en muchas comunidades. Aquí lo tenemos. Precipitaciones ya que van a empezar a afectar muchas zonas del centro, del sur, de momento discretas. Cota de nieve elevada a 2.500 bajando a 2.400, 2.300 y poca precipitación en el norte. Temperaturas en aumento. Nos vamos al viernes. Atención los viernes porque la precipitación, la perturbación que provocará la precipitación se va a fortalecer. Por lo tanto, nevadas importantes en la zona de Sierra Nevada, 2.300, 2.200 bajando a 2.100 metros aproximadamente. También algunas precipitaciones de la Ibérica hacia el sur. Por lo tanto, el Pirineo, Cordillera Cantábrica, muy poca precipitación va a recibir de momento. Atención al viento de Levante que será fuerte con temperaturas no especialmente bajas, no especialmente bajas. Nos vamos ahora, si estamos de viernes, nos vamos al sábado. Continuará la perturbación en la zona del Estrecho de Gibraltar, en el norte de África, provocando viento de Levante fuerte en toda esta zona. Continuarán las precipitaciones en la zona de Sierra Nevada subiendo la cota a 2.400 metros. Pueden ser puntualmente intensas. Y en el resto, la precipitación tiene, como decíamos, tendencia a disminuir, a bajar hacia el sur. Por lo tanto, sin precipitaciones en el Pirineo, Cordillera Cantábrica e incluso en la Ibérica. Quizá alguna en la zona más oriental. Viento, como decíamos, fuerte. Temperaturas relativamente suaves. Nos vamos al domingo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que la perturbación dará como media vuelta y empezará a ascender en latitud, a aproximarse, a afectar toda la Península Ibérica. Por lo tanto, las precipitaciones de Sierra Nevada se van a extender a otras cordilleras también e incluso llegando al Pirineo, con cota de nieve alrededor de los 2.000 metros. Cordillera Cantábrica, la zona menos afectada de momento. Viento de Levante fuerte. Temperaturas máximas en descenso. Por lo tanto, la situación domingo sí que se complica porque las precipitaciones van a ser ya más generales. Luego hablaremos de qué es lo que puede ocurrir en días posteriores. Veamos este mapa de acumulación de nieve, pero lo hemos focalizado en la zona del sureste, en Sierra Nevada, donde pueden caer de 10 a 50 centímetros de nieve nueva hasta el próximo domingo aproximadamente. Y esto también es aproximado. Dependerá de la intensidad de la precipitación siempre con viento del este. Alpes. Fin de semana. Alpes está lejos de la radioacción de la perturbación del sur de la península. Por lo tanto, el tiempo en conjunto será tranquilo tanto el sábado como el domingo. Aquí tienen las temperaturas. Nos vamos ahora a la acumulación de nieve por regiones. Aquí la tienen. El Pirineo catalán de 15 a 145 centímetros va descendiendo, pero todavía hay pistas esquiables en buenas condiciones. Si quieren saber qué pistas están abiertas o cuáles no están, pues ya lo saben, en esquiadas.com, en su página web, pues tendrán toda la información. Aquí tienen algunos espesores que se verán modificados por las nevadas que podrán caer en algunos puntos. Estos son los datos de hoy mismo, de hace un ratito. Vamos a ver los mapas isobáricos para la semana que viene. Está complicadito, ¿eh? Bien, la perturbación, como decíamos el sábado, tiene tendencia a ascender en latitud. Esto es el sábado a las 20 horas. Veamos el domingo cómo efectivamente tiene tendencia a irse a las Islas Baleares, afectando toda la península ibérica. Pero es que llega otra, reforzando el tiempo realmente complicado en toda la península, bastantes días más, con pequeñas pausas. Resumiendo, el avance de símbolos para la semana que viene, para aquellas pistas que estén abiertas, en la península ibérica y también en los Alpes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días hemos tenido que poner símbolos de precipitación porque el tiempo será realmente inestable, con temperaturas incluso en descenso, cota de nieve bajando un poquito, no mucho. En los Alpes, curiosamente, el tiempo no será tan complicado, estará un poquito más alejado de la radiación de las perturbaciones que nos afectarán más a nosotros. Bueno, pues ya lo ven, tiempo complicado por los próximos días, sobre todo hacia el sur en la península ibérica, a partir del sábado por la noche, domingo, en toda la península ibérica, más nieve y por lo tanto más agua de cara al deshielo y para tener agüita de cara al verano. Buenas noticias en este sentido y terminamos, como decíamos al principio, esta temporada, esta predicción meteorológica que les hemos ofrecido puntualmente cada jueves, menos hoy que es miércoles, y terminamos con una buena noticia, nos ha enviado, nos viene de Kishka, ¿quién es Kishka? Pues Kishka es el dios del frío y de la nieve y nos ha enviado este mensaje exclusivo para todos los seguidores de Skiadas.com, aquí lo tienen. Pues ya lo ven, fantástico, muy buenas noticias, así que nos vemos dentro de unos meses. Buenas echarlo. O